¡Suscríbete al canal! 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 Bien, hay un teléfono aquí, ¿lo puedo dar? Sí, sí. Sí, porque digo, hay que darles las gracias a estos jóvenes que están haciendo este esfuerzo por reciclar equipo de electrónica, equipo de cómputo principalmente, ¿verdad? Sí, equipo electrónico, sí, lo que más les llevan y lo que más vi ahí en este lugar fueron computadoras y celulares, seguramente a lo mejor un microondas también. Nada más quiero aclarar, esto es en Culiacán, pero seguramente en Los Mochis, en Guasave, en Mazatlán o en la Huerta debe haber alguien que por ahí esté haciendo esto. Y si no, ahí hay una oportunidad de negocio, te pones tú a recolectar la basura electrónica de toda la gente de Mochis y vienes una vez al mes en una camioneta y les vendes todo. El chiste es que ahí está la solución, por lo menos en Sinaloa. Voy a ver el teléfono, 667-322-0631, para que lleven ahí todo lo que quieran reciclar de equipo de cómputo, igual les dan una feria, 667-322-0631. Bien, entonces tú llevaste buena parte de tu basura electrónica y te dieron, ¿cuánto? Pues un día me dieron mil pesos y otro día me dieron mil ochocientos, entonces pues casi... Oye, pues nada más, qué bien. Casi tres mil pesos. Qué bueno, pues la verdad debe haber alguien por ahí. Que hoy los voy a destinar a comprar hamburguesas para mi equipo de trabajo, porque ellos también son parte fundamental de estos cinco años que tengo aquí atrás de los micrófonos. Porque si ellos no me ayudan, ni Lisette no me ayuda, y ellos pues... Es un gran saludo a todo tu equipo. A todo mi equipo de trabajo, les estoy muy agradecido. Compudipot. Compudipot y además ahora con este espacio de tecnología y algo más con Juan de Ávila. Sí, estoy a punto de empezar con recetas de cocina, yo creo. Híjole, bueno. Es cierto. Si tú hiciste las donas que trajiste ahí, yo te las compro. No, ven. Se ven muy buenas, ¿eh? Disfrútenlas, es lo menos que pude haber hecho para darles algo de panecillos. Muchas gracias, Juan. Tu WhatsApp, por favor, que siempre nos lo piden para cualquier problema que tengan con su celular, con su tablet, con su computadora. Mándenle un mensaje a Juan de Ávila, no les cobra. Esto es servicio social 100%. Sí, sí, sí. A la comunidad aquí, dígale que lo escucharon aquí en Luz Noticias. Entonces es... 6-6-7-7-7-9-6-7-7-19. Ahí está. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Envíde un mensaje a Juan de Ávila. Si no lo sabe, lo investiga, pero les resuelve. Eso se los garantizo. Les queda claro. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos ha dado a favor de escucharnos y espero que me aguanten por lo menos otros 20 años. Mínimo, mínimo. Son las 8 con 6 minutos. Son las 8 con 6 minutos.